La coronilla a la Divina Misericordia es una oración muy fácil de hacer y que toma muy poco tiempo, la cual otorga de la mano de Jesús muchísimas gracias a quienes la recen con devoción y fe. Esta coronilla se puede rezar en cualquier momento del día, sin embargo, se recomienda rezar a las 3 de la tarde, ya que Jesús pidió a todo el mundo que se venere su pasión y muerte a las 3 de la tarde, hora en que Él murió en la cruz. Esta devoción llegó a nuestra iglesia a través de Santa Faustina Kowalska, conocida como la Apóstol de la Misericordia. Santa Faustina escribió en su diario las promesas de Jesús en relación a la coronilla. Jesús le dijo que a quien la rezase, la misericordia le protegería en la vida y se le otorgaría inmensas gracias y que fuera recomendada como última tabla de salvación. Jesús le dijo, reza incesantemente esta coronilla. Quienquiera que la reze, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá gracias de mi misericordia infinita. Otorgaré inmensas gracias a las almas que recen esta coronilla. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida y especialmente en la hora de la muerte. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como juez justo, sino como salvador misericordioso. ¿Cómo rezar la coronilla a la divina misericordia? Esta coronilla se reza con un rosario común y corriente, de cinco decenas, el mismo que usamos para hacer el santo rosario a nuestra madre. Como la gran mayoría de coronillas y rosarios católicos, no existe una sola forma de rezarlo. Algunas oraciones y el orden de estas puede variar, sin embargo, este es el formato que más se suele utilizar. Existe una forma muy sencilla que no incluye las oraciones iniciales y finales, sino únicamente las decenas. Sin embargo, se recomienda encarecidamente, sí, hacer estas oraciones. Comenzamos, como todos los rosarios, con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración para la hora de la misericordia. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Luego, se repite tres veces, Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Posteriormente, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo. Opcionalmente, podemos agregar un Gloria. Hay ocasiones en que se reza la coronilla antes o después de un rosario. Cuando esto sucede, existe la posibilidad, si así lo deseamos, de omitir estas oraciones. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y el Gloria. Esto debido a que durante el Santo Rosario ya se han hecho o se van a hacer. Sin embargo, también se recomienda en lo posible hacerlas. En cada cuenta grande, a diferencia del Rosario, no mencionamos misterios ni rezamos un Padre Nuestro. En su lugar, recitamos lo siguiente. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las cuentas pequeñas, en lugar de decir diez Ave Marías, decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cuando se reza entre dos personas o más, quien guía la oración debe decir, por su dolorosa pasión, y los demás responden, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No es necesario finalizar las decenas con ninguna ejaculatoria. Una vez terminadas las cinco decenas, decimos tres veces. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En grupo se divide de la misma forma que la ejaculatoria de las decenas. Al finalizar las cinco decenas, rezamos la siguiente oración. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Para finalizar esta coronilla, podemos agregar opcionalmente el rezo de la salve. Existe una ejaculatoria que todos conocemos y es la que va inscrita a los pies de Jesús en la imagen de la divina misericordia y dice Jesús, en ti confío, o Jesús, yo confío en ti. Esa ejaculatoria podemos agregarla al inicio, al final o incluso opcionalmente, si así lo deseamos, entre cada decena. También voy a compartir contigo una oración más de apertura. Esta se puede hacer al inicio de esta coronilla, aunque no es habitual. Sin embargo, es una oración muy bonita y muy necesaria. Todas estas oraciones las voy a dejar abajo de este video en la casilla de descripción. Esta oración es una oración de Santa Faustina por los pecadores y dice así Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Y para finalizar, opcionalmente, podemos hacer la siguiente oración. Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria, a tu misericordia, a tu compasión. Oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Oh Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender a ti, te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y en la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como tus hijos, esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú. Y a pesar de toda nuestra miseria, esperamos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido. Porque Jesús es nuestra esperanza, a través de una puerta abierta entramos en el cielo. Amén. Hasta aquí las instrucciones de cómo rezar la coronilla a la divina misericordia. Como decía anteriormente, todas las oraciones quedan en la casilla de descripción y también dejaré ahí el link del siguiente video en donde rezaremos completa la coronilla a la divina misericordia. Ayúdanos a llegar a más personas suscribiéndote al canal, dando like y comentando. Que Dios les bendiga.